Tengo tantas cosas que contarte y no estás conmigo Solo tengo tu recuerdo, el más lindo que hasta hoy viví Siento ganas de buscarte, pero mejor lo dejo Quiero conservar lo bello que contigo un tiempo compartí Son los recuerdos más hermosos de mi vida Que yo siempre los añoro con cariño Si algún día tú me ves por tu camino Yo seré el mejor de tus amigos Nunca, pero nunca cambiará Siempre fuiste y serás mi recuerdo de amor Sensaciones siento al recordarte Porque tu recuerdo vive en mi cuerpo Y mi mente me lleva hacia ti Quiero algún día encontrarte como siempre bella Y que una estrella Alumbre por siempre tu vivir Son los recuerdos más hermosos de mi vida Que yo siempre los añoro con cariño Si algún día tú me ves por tu camino Yo seré el mejor de tu camino Yo seré el mejor de tus amigos Nunca, pero nunca cambiará Siempre fuiste y serás mi recuerdo de amor Son los recuerdos más hermosos de mi vida Que yo siempre los añoro con cariño Si algún día tú me ves por tu camino Yo seré el mejor de tus amigos Nunca, pero nunca cambiará Siempre fuiste y serás mi recuerdo de amor Siempre fuiste y serás mi recuerdo de amor